Y hasta el tiempo es inmolable que te quiero amar Por un beso puedo estar diciendo que deje mi vida atrás Quiero pertenecer a la misericordia que me pueda amar Por un beso puedo estar diciendo que deje mi vida atrás Quiero pertenecer a la misericordia que deje mi vida atrás La noche de la luz solo eres tu